En las últimas horas se conoció el caso de la muerte de un hombre al interior de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de la capital Vallecaucana. Según fuentes preliminares, se trataría de un soldado que se encontraba en una de las garitas quien al parecer se quitó la vida con el arma de dotación. Posteriormente, el uniformado fue trasladado de urgencias hasta un centro asistencial ubicado al sur de Cali, donde falleció por el impacto provocado en su cuerpo. Sin embargo, las autoridades oficiales de la institución militar aún no se han pronunciado sobre lo ocurrido y se espera que en las próximas horas se pueda esclarecer este hecho mientras las autoridades competentes investigan este presunto suicidio.